Buenas tardes. Yo no sé si decir la verdad. La verdad es que vengo de Galicia, llovía, y aquí todo el mundo dice que está encantado de estar en esta ciudad. Yo encantada. La verdad que no sé si estoy, en todo caso, muy satisfecha por estar con el grupo de compañeros y compañeras que vamos a ponerle cara a las propuestas que vamos a negociar con el Partido Socialista. En este caso, me toca hablar de la mayoría social. La mayoría social nos atraviesa a todas. Es un calafate, es un armador de un barco, es una abogada, es una ingeniera, es una enfermera o un enfermero. Somos todas. Somos la mayoría social. Y el primer mensaje que quería transmitir es que la principal debilidad que tiene la economía española es justamente su precariedad. Hay dos vías férreas de precariedad. Una es la temporalidad. No se puede vivir con vidas sostenidas en empleos que son temporales y que no permiten vivir en condiciones de dignidad. Pero otra vía fuerte es la llamada precariedad salarial. Esa cosa tan fina que se han inventado que se llama la devaluación salarial. Eso que ya nos ha dicho en uno de sus informes el Banco de España, que las reformas laborales, a pesar de que no mucho que han insistido, tanto Partido Popular como Partido Socialista, no se han hecho para crear empleo, sino que se han hecho justamente para bajar los salarios. Bueno, pues la principal debilidad que tiene hoy nuestra economía es justamente la precariedad. Y como este es el marchamo de nuestro país, toca actuar también en materia presupuestaria justamente en lo que es el origen de nuestra mayor debilidad. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues de manera fuerte y se ha dicho ya, tenemos que derogar los marcos legislativos que permiten en la actualidad los abusos laborales. No basta con ese plan director de trabajo en el que se le envían cartas para intentar regularizar, como ha dicho Enrique, los falsos autónomos. No basta. Está muy bien. Los inspectores y las inspectoras de trabajo tienen que hacer su trabajo, bienvenido sea. Pero es que hay fraudes en nuestro país y abusos en nuestro país a día de hoy que son completamente legales. Y justamente para poder atacar en el centro de actuación de la explotación tenemos que derogar las reformas laborales. No podemos trabajar en un mundo como la sociedad del siglo XXI, en el que podemos y debemos tener sociedades democráticas de calidad y con derechos en los trabajadores y las trabajadoras, cuando, insisto, la negociación colectiva, se ha hablado antes de los sindicatos, no exigse, está rota desde la reforma del Partido Popular, cuando tenemos descuelgues salariales, cuando seguimos con la ultraactividad, cuando tenemos un millón de cosas que hacer. Por tanto, marco principal, deroguemos las normas que permiten la explotación laboral actual. Nos valen todas las medidas que tomemos como atajo, está muy bien, pero no podemos continuar con este marco. Dos, hay que actuar en una de las patas de la precariedad, que es justamente los bajos salarios. Bajos salarios y desigualdad. No voy a dar datos, pero la brecha que existe entre los salarios de los deciles más altos y los salarios de los deciles más bajos es abrumadora en España. Y esto tiene que ser corregido de manera inmediata. ¿Cuál debe ser la herramienta más eficaz con carácter inmediato? Sin lugar a dudas, lo ha dicho Pablo antes, elevar el salario mínimo interprofesional ahora, este año 2019, a mil euros. ¿Y por qué? Bueno, pues una razón fundamental es que permitiría que los miles y miles de trabajadores y trabajadoras, aunque no lo crean, son miles y miles de trabajadores y trabajadoras que no están sujetos a convenio colectivo, voy a poner un pequeño ejemplo, por ejemplo, en la actualidad la hostelería en Valencia podría dar miles de ejemplos, están siendo retribuidos con el salario mínimo interprofesional. Urge, por tanto, elevar el salario mínimo interprofesional para que esos trabajadores que no tienen convenio colectivo suban, vean subidos automáticamente sus salarios. Pero es que dos, va a tener un impacto global, de manera directa va a subir los salarios en la empresa privada hacia arriba, sin lugar a dudas. Tres, va a tener un impacto de género fortísimo. Piensen que las que somos receptoras de contratos temporales y particularmente de contratos parciales, somos las mujeres, por tanto, la subida del salario mínimo interprofesional tiene un impacto de género inmediato. Y cuatro, esto de lo que no se quiere hablar, ha dado el director de ordenación financiera de la Seguridad Social del actual Gobierno un dato muy relevante, y es que la pequeña subida del salario mínimo interprofesional actual ha permitido incrementar la recaudación a la Seguridad Social en cotizaciones de un 5,2%. Pues fíjense, nuestra propuesta supone, y aquí hay consenso entre los sindicatos, entre los economistas, entre todo el mundo, una inyección inmediata de 3.500 millones de euros a la caja de la Seguridad Social. Por tanto, esas cuatro medidas son imprescindibles para cambiar inmediatamente nuestro país. Más, rápidamente, el principal problema, aparte de la precariedad, es la cara, el pasivo de la precariedad, de la falta de trabajo. Son las personas que están en la actualidad en desempleo. El 54% de los mismos carecen de protección social. ¿Qué le pedimos en este documento y en el documento que hemos presentado en agosto? Obviamente, volver al marco de protección que teníamos antes del Real Decreto 20-2012. Es decir, tenemos que aumentar la protección con carácter inmediato, recobrando el subsidio para mayores de 52 años ya con carácter inmediato, pero hay que incorporar mejoras. Tenemos que hacer algo. El principal problema es que esos son esos trabajadores y trabajadoras que ahora ya han acabado con ese plan prepara, es atrapalladas, si me permiten la expresión, y se quedan sin nada. Tenemos que decirles que vamos a hacer algo por ellas. Por eso yo estoy satisfecha, porque vamos a pelear como leonas para negociar estas condiciones y, por supuesto, aumentar los parámetros de las cotizaciones y la base reguladora de la seguridad social. Y termino. Creo que en pensiones lo tienen ustedes claro. Más claro y más alto no lo podemos decir. Es decir, por supuesto, IPC sí o sí con carácter presupuestario, pero modificando el artículo 58 de la ley no es nada nuevo. Ya lo decía antes el Partido Socialista, incluso ha hecho una ley cuando estaba en la oposición. Dos, derogar el factor de sostenibilidad. Dice el Banco de España que este factor, no nosotras, lo dice el Banco de España, va a suponer un recorte añadido de entre el 7 y el 12% sobre lo que ya tenemos en la actualidad. Y obvio es que necesitamos actuar en una materia que es la que debería hacer cualquier gobernante, en la materia de los ingresos al Sistema General de la Seguridad Social. No les canso. Tenemos múltiples propuestas aquí que las conocen y, desde luego, vamos con toda la fuerza a arrancar una negociación que no es para nosotras, es para nuestra gente. Creo que nos han traído aquí para esto. Y creo que empezamos a cambiar también nuestro país. Aplausos 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 Aplausos